hola que tal amigos bienvenidos a mi canal una vez mas espero este video que les voy a hacer a continuacion les guste que suscriban le den un buen like y lo compartan en esta ocasión ando por aqui en el estado de california vengo vengo a aqui ando en wheat en esta ocasión vengo a levantar un amigo mio que necesita donde vivir me hablaron que se podia venir por el asi es que voy rumbo a merced california a ellos me lo voy a levantar y pues ya cuando lo levante se los voy a presentar para que lo conozcan a mi amigo que lo voy a llevar al estado de oregon a mi casa a vivir para que le guste su nueva casa donde va a vivir y pues cuando lo este con el se los voy a presentar para que lo conozcan ok fiquen mis amigos no se despeguen de este video continuamos mas rato bueno amigos me mire ya vengo de regreso ya vengo de regreso de california voy entrando a oregon mirar aqui esta el letrero de oregon aqui vengo de regreso ya levante a mi amigo mas que ahorita viene dormido pero se los voy a presentar en cuanto despierte para que lo conozcan es que ya les digo ya vengo de regreso ya voy para mi casa vamos a a seguir bienvenidos a oregon y ahi vamos para alla fui en la cuesta para voltear para ya de aqui para alla es hora asi es que a ratito que despierte mi amigo se los presento para que lo conozcan ok y no vamos a ver bueno amigos pues ya mi amigo desperto desde california para ustedes les voy a presentar mi amigo mi amigo maylo 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 si esta haciendo pepi esta haciendo pepi cochino hay pepi milo que digo milo milo este es mi amigo milo del que tanto les he hablado aqui por la california no le hacia falta un hogar la familia que lo tenia no lo podian tener ahi en el apartamento me lo regalaron y pues me hablaron que se podia si no lo iban a poner en la opcion y me dije no yo vengo me vine por el miren que hay ciudadana de pedico este es un cruzado de corqui con chihuahua no es chihuahua original mi cuerpo original es misteado de corqui y chihuahua miren que hay gente de corrito miren que tirada de miren que mucha gente lo trata mal dale dale a este papu a este papu eh a este papu dale porque ya nos vamos dale que si va a ser ay porque que te voy a dar de comer si no haylo si no no nada papu no o no i no no voy a hacer todo bailo, bailo, bailo como voy como voy, ay bailo bailo, bailo, come here ven aquí bailo ay, bien voy vámonos vámonos para la casa bailo, vámonos bailo ay, vámonos para la casa dejamos tu barba a comer ven ahorita la voy a comer ya, ahorita sigamos ven a comer dale vete a comer aquí hay chichi se quedó allá en california dale eh, comiendo dale come no quieres no te, no te trae hambre entonces, eh come porque está la noche de la tarde ay, bailo bailo bueno bueno amigos, tú no quieres comer a ver, llegando a la casa comen este es mi amigo del que tanto les hable ok ay, bailo let's go bailo pues es todo mis amigos bajé para ver si quería comer nomás hizo del baño pero no quiere comer así es que ya nos vamos a la casa vamos a ver si llegando a la casa a comer y pues es todo por el día de hoy así es que nos vemos en el próximo video